Martes 20 de agosto de 2013, asunto inédito, 26 en el ciclo alternativo, 22 en el ciclo biológico, 4 horas 49 minutos. Hay una joven física de partículas española. Cuyo nombre no recuerdo en este momento. Excelente divulgadora catalana creo porque esto que dice, lo dice en catalán. Que si fuésemos capaces de reunir toda la materia de la que está hecha la humanidad, eso no alcanzaría más allá de ofrecernos el aspecto de uno, dos o tres terrones de azúcar. Y se refiere a la materia que conforma los más de 6.000 millones de personas existentes en nuestro mundo. Pero porque en los átomos prácticamente todo es vacío y todo se compone de átomos. Ayer destinará tarde a conformar las dos alternativas que parten de la rotonda de mi casa en dirección al oeste. Pero en realidad hasta donde uno quiera porque yo las voy a pensar como te adelantaba, como un acelerador de personas. Y cuando tuve que decidir la octava esfera, el camino que se dirige a Peñaflor, no necesariamente pasando por la Peral porque uno de sus amales. Voy a hacerlo transitar por Taburneda y por toda la Sierra del Bufarán hasta el rompefuegos que deriva en la reigada para aquellos que se sientan más atraídos por la soledad y la montaña. Contó mucho algo que tú y yo teníamos pendiente desde el día de mi último cumpleaños y que te dije que te daría a conocer. Subjetual, sujetual, 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 porque aquellos últimos meses fueron meses de duda acerca de todo pero no como lo ha sido este último. Sino acerca de lo más sagrado y la confianza que se hubiera debido depositar en el otro. Porque si recuerdas yo había tenido un altercado con aquel tipo, el que se eleva sobre mi cabeza por las llamas. Y al regreso de aquí yo el vierte, su basura sobre mí poniendo en peligro la pureza de los conceptos. Y ese día lo vas a ver fabuloso porque estaba todo absolutamente helado pero era también una mañana radiante. Es uno de los días que con tanto cuidado voy para no volver a patinar por entre las hojas de madera del puente. Resbalar y dar con mis huesos en el suelo que alzo los ojos. Y en ese mismo momento se conectan las luces del corte inglés, aquellas que manifestaban el mensaje navideño. Y me ilumino por dentro porque digo lo que sé, lo que experimenté conmovedor. Y es que ninguna mujer habría podido sonreír de aquella manera que ella misma no se cansaba de mirar si no hubiera sido una niña muy feliz. Y para gozar de esa felicidad a la que yo me refiero se necesitan unos padres maravillosos. Entonces, eso quería que lo supieras, que yo de todos los momentos posibles lo que deposito ahí es mi certeza de la felicidad. Porque ya te digo que me iluminó y hasta yo misma después de eso recuperé mi propia sonrisa. Pero que es la octava esfera porque en el entorno definitivamente se agrupan siete. Que compartirán ambas alternativas, la de Peñaflor Grado y la de Candamo Cornellana. Y la primera y la séptima no se las confío a nadie porque la séptima es Darwin rubándonos silencio. Que coincide en su mensaje o información con lo que tenemos pendiente. Desde estos días atrás en el alto de la campa. Y el primero es el monolito del RNA mensajero. Que de algún modo también a partir de ayer existe. Por lo menos en el nivel virtual como una insinuación. Pero lo que no te conté es que la mañana que me iba hacia Pravia a alguien se le ocurrió arrojar un libro a la carretera. Que yo lo recogí. A un segundo que esto no lo envié. Los famosos cinco. Esto no lo envié, ¿no? No, esto no lo envié. Los famosos cinco. A alguien se le ocurrió arrojar un libro a la carretera que yo lo recogí y al darle la vuelta me sorprendió mucho y con alegría. Porque se trataba de los famosos cinco de Nick Blyton y en cuya portada se mostraban cinco esferas. Cinco esferas en el preciso entorno de las cinco esferas. Que si tuviera que responder a qué llamaba yo antes magia. Pero por la fecha comprobarás que eso es apenas unos días antes de alcanzar el grandas de Salime de Toni. Y la idea que yo tengo de la magia entonces es la de la amistad. Es decir, porque tu amigo bonito siente por ti lo mismo que siento yo. Y lo siente con la misma emoción y lo siente hasta con las mismas palabras. Y yo para esas esferas propongo, claro, un desarrollo de todos los caminos que vamos a realizar. Pero ya no los propongo a priori como al principio lo proponía. Porque creo que en esas praderas que existen terminarán por elevar otros edificios en la misma urbanización de la Magdalena. Pero verdaderamente es que tampoco sería necesario algo como eso. Aunque yo creo que trabajando la fotografía sobre el metal y protegiéndolo con una capa de, entre comillas, fenomenológicas, vinilo. De las agresiones climáticas y del teórico vandalismo resultaría un arte urbano muy asequible. Y tengo idea de que poco visto en el mundo. Solo que puede servir cualquier cosa. Mismamente esos mismos paneles donde se anuncian todo tipo de eventos en la ciudad. Y que están dispuestos estratégicamente por toda la ciudad. Que sí que era cierto que la alcaldesa había tenido problemas el viernes de la semana pasada en un pleno que se celebró. Porque la agrupación de Izquierda Unida le reclama que diga dónde estuvo el fallo de las facturas y quién lo cometió. Y el Partido Popular, en un titular, considera que Pilar Varela Perdió su última oportunidad de sincerarse con los habiles signos. Que de verdad, que qué sucia me parece la política. Lo que sucede es que escuchas hablar de ello a Alberto Huela, que también es argentino como cómplice. Y lo hace de metapolítica, de la política de la comunidad. Y lo escuchas afirmar que lo más necesario en este tipo de esfera del bien común es preferirse a sí mismo antes que a nadie. Preferirse a sí mismo antes que a nadie. Pero porque si no, uno tendería a caer inevitablemente en el error más acometido en filosofía, que es el error de imitar a los otros. Y bueno, quería salvar esto para reconducirnos, porque aprovechando ese motivo que tenemos pendiente en el alto de la campa, a la altura de las jaulas de perros de la arabulla ya meditaríamos mismamente el alcance que tendría la siguiente esfera del camino a Peñaflor, porque es idéntica. Otro triptófano que eso ya decide, como te explicaba ayer. ¿Dónde se encontrará el siguiente? Porque sólo puede ser a la altura del grafiti inexistente y que por tanto no te hará feliz. Y también la situación de la prolina o esfera décima que no puede encontrarse en otro lugar que no sea la casa del pueblo, el número 45 en la ruta del colesterol que eso también decide si dirijo los ojos ahora mismo a mi secuencia hasta el número 13 el contacto con la senda verde del agua que te desea un buen día querido profesor.